El Congreso Internacional de Energía con Desarrollo Sustentable se realizará en Ciudad Juárez del 21 al 23 de septiembre. Su ciclo de conferencias incluye temas de relevancia como la eficiencia energética en sistemas de aire acondicionado y comprimido. El ingeniero Jesús Armando Gándara Fernández, miembro del Colegio de Ingenieros Mecánicos, Electricistas, Electrónicos y Derramas Afines del Estado de Chihuahua, nos habla del tema. Es muy importante el manejo eficiente, por ejemplo, del aire acondicionado en la industria, porque un uso eficiente, un manejo eficiente del aire acondicionado nos va a arredituar siempre en un gran ahorro de energía. Y si estamos hablando ahorita de que son muchísimas toneladas de refrigeración las que se tienen instaladas en la industria, esto se puede reflejar en un gran ahorro de kilowatts horas primero, por supuesto, y luego dinero, pues el dinero varía, el costo del kilowatts hora varía, no sé, de unos 10 hasta 1.90 tal vez. Entonces, un manejo eficiente del aire acondicionado y del aire comprimido también, siempre va a arredituar en un gran ahorro. En este Congreso es muchísimo lo que hay que aprender. Esto es muy importante para la industria de Ciudad Juárez. Yo les hago una atenta invitación a que asistan, no se pierdan nuestro Congreso. Es importante para todos. Yo no sé cuándo vaya a haber otra oportunidad para la industria cuarense, para los ejecutivos de la industria, de poder enterarse del estado del arte en la cuestión energética. Gracias por ver el video.